Muy buenas tardes, amigos míos. ¿Cómo están? Yo muy contenta aquí con ustedes en otro videíto. Pero antes de comenzar, quiero hacerles algunas invitaciones. Número uno, no vayan a fallar al evento del 13, 14, 15 de junio, gratuito, Mujer Poderosa, donde les voy a hablar del Triángulo de la Cabrona, que es el único método verdaderamente que en mi experiencia, ayudándoles a ustedes a sanar, a comprender el misterio de la vida, el misterio del amor. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estoy viviendo esto? El método cabrona, el método de empoderamiento, el método mujer, mujer que tú me escuchas hoy, es gratis. Denle clic al botón de suscribirse, que está en la cajita de comentarios. Ustedes se van a registrar. No se preocupen por el horario, porque va a ser un en vivo en YouTube y el video va a estar ahí arriba, si no da con tu país la hora. Y esto lo hago porque me he dado cuenta, y les hablo del corazón, que la vida es complicada para todos, para ti, para mí, para el vecino. Pero habemos personas como yo, que llevamos un camino de experiencias, de conocimiento, de entendimiento. No porque mi vida sea perfecta, sino porque Dios, Dios, me puso acá, de un día para otro. Me empujó a esta postura que tengo yo ahora, y le puso luz a mi sombra, que es lo que yo quiero ayudarte a hacer. Y de pronto comprendí, entendí el por qué las cosas no me salen, el por qué estoy en una relación tóxica, el por qué él no me quiere, el por qué entra y sale de mi vida, o el por qué, si yo sé que siente cosas por mí, no se compromete. Todo este tipo de situaciones. Entonces, en este evento, mujer, y no se me enojen mis hombres, también prometo que va a haber uno para hombres y mujeres. Este es especialmente para mis amigas, mis hermanas, mis compañeras del camino, para agarrarlas de la mano, para empoderarlas, para subirlas a la cima, para que dejen de estar esperando una llamada, para que esa persona mejor esté esperando tu llamada, para que puedas elegir cómo quieres vivir tu vida y desatarte de ahí, de ese dolor que tienes. Yo no quiero que sufras, yo no quiero que andes con personas que te lastiman. Y si me dices, Anastasia, es que yo quiero recuperar a mi ex, ok, vamos a recuperarlo, pero no desde ese lugar, sin rogar, sin depender y sin tenerle miedo a nadie. Ese es el método, cabrona. Aquí, regístrate en la cajita de información, le haces clic, te registras y espera a que llegue un correo y el evento va a ser 13, 14, 15 de junio, internacional. Todas mis amigas pueden entrar, nadie queda afuera. He ayudado a cientos de mujeres a salir de relaciones tóxicas, dependientes, que no me hace caso. Le he dado la vuelta a situaciones en donde el ex, soberbio, malo, grosero, de pronto dobla las manos, pero no antes, sin que comprendas el triángulo de la cabrona único, donde primero que nada tienes que hacer ciertos cambios internos para que las cosas comiencen a suceder para ti. Yo quiero que sucedan para ti y no solamente en el amor, en cualquier tipo de relación laboral. Te voy a elevar hasta arriba. No te pierdas mi evento gratuito, lunes, martes, miércoles, 13, 14, 15 de junio, 8 p.m., hora Ciudad de México. No se preocupen si dice hora Colombia. Usted es convertidor de hora en línea y con eso. Y por favor, denle clic, regístrense hoy, porque hay cupo limitado, eso sí. Hoy vamos a hablar del dolor, del dolor de la separación. Cuando tú estás en una relación, has puesto toda tu ilusión. Y de pronto, esa persona de buenas a primeras no quiere continuar, te engaña, comienza a actuar de una manera fría. Tú no sabes qué pasa, pero te pide espacio. Obviamente, al principio de esto, lo más normal es tratar de detener a esa persona, de convencerle, de decirle cuánto le amas. Algo que te quiero decir es que esa persona no duda que lo amas o que la amas. Porque cuando terminamos con alguien, no es de un día para otro. Por eso comienzan esas idas y venidas, hoy te llamo, mañana no, porque esa persona no está completamente segura. Es más, a menos que hayamos vivido un duelo dentro de la relación, generalmente hay un 60 o 70% de dudas que quieren terminar. Por eso de pronto te llega el mensajito, hola, ¿cómo estás? Por eso de pronto te llega un like, porque todavía siguen amarrados ahí. Ahora, ellos siguen amarrados, pero traen el high de la liberación, el high de ya no tenerte en sus vidas. Y si están con otras personas o conociendo a otras personas, mejor aún, porque al principio todo es bueno. A ver, amigos, vamos a ser adultos y sinceros. Perdón por lo que voy a decir, pero no hay nada más afrodisíaco que nalga nueva. Sin embargo, eso acaba. Sin embargo, eso no es real. Porque una conexión es la historia. Por la que estamos con alguien mucho tiempo es por la historia, ¿ok? No por el físico, porque sería una relación plástica. Entonces, mi amor, en ese momento tan importante, cuando la persona se aleja, tú, por favor, vete para atrás. Te duele, sí. Sí, valida tu dolor, valídalo, di. Esto me está lastimando, me siento triste. Y ten tus momentos que conectes con esa tristeza, que la escuches. Que incluso tengas un diálogo con el dolor. Que le pongamos un nombre a lo que siento. Me siento defraudada, me siento triste, me siento abandonada, rechazada, porque ahí empieza tu camino. Entonces, ¿qué hago yo con este dolor? Él se fue, ella se fue. ¿Qué hago yo con este dolor? Le voy a poner un nombre. Le voy a poner el nombre de que siento abandono, que siento tristeza, que me siento defraudada, que me siento sola, solo, que tengo miedo. Todo eso es normal. Valídalo, siéntelo, llóralo. Pero por otro lado, avanza. O sea, vamos a hacer un baile. Es lo que te quiero enseñar el día de hoy. Tú sientes esto, pero a la vez caminas hacia adelante, de a poquitos. O sea, yo siento este dolor, pero voy a ir al gimnasio. Yo siento este dolor, pero voy a meditar. Si te das cuenta, entonces comenzamos a avanzar acá. Voy a salir con mis amigas. Voy a salir con amigos, porque no estoy interesada en casarme, pero relacionarme sí. ¿Por qué no? Somos personas y estamos vivos, ¿no? Porque terminaste, no te moriste. Tú no te has muerto. Se llama duelo, pero estás viva o vivo. Vivito o vivita te quiero. No te quiero tirada o tirada en el piso. Entonces me vas a ir avanzando, a pesar del dolor. Y me vas a decir, hay días en que amanezco y no tengo ganas de nada. No importa, pero igual avanza. Hay días en que pienso en esa persona. Igual avanza, igual avanza. Ahora, ¿cuál es el secreto energético? Porque somos energías. Créeme en lo que te estoy diciendo. Somos almas. Y te puedes conectar con esa persona anímicamente, aunque no estés con él o con ella. Mándale luz. Quiérelo, quierelo. Te quiero, te mando luz. Pero si es tu decisión estar libre, te la doy. Eso te va a aterrar, porque no se la quiere estar. Pero en el momento que haces eso y sueltas, ¿sí? Eso es soltar. A pesar del dolor, porque soltar no es no siento nada. Pues no podemos, ¿verdad? Somos personas. A pesar del dolor, te suelto. A pesar del dolor, te dejo elegir tu vida. Y tú haces la tuya. Hay cosas que comienzan a suceder. Y de pronto esa persona puede volver a sentirse atraída hacia ti. Y si haces mis meditaciones, más aún. Pero las meditaciones no las puedes hacer con ansiedad. Es que a mí nunca me sale nada. No, pues no te va a salir ni empieces. Yo tenía una amiga que siempre me decía, yo no creo en los milagros. Y yo le decía, no creas, porque para ti no van a haber milagros. Entonces, atraelo energéticamente, soltando y mandándole luz. Y al mismo tiempo, ¿tú qué tienes que hacer? Lo he dicho en todos mis videos. Es trabajar en ti, trabajar en tus huellas del pasado. Por favor, lee todos mis manuales. Y vayan a mi podcast, que es un refuerzo. Por favor, escúchenlo. Pónganse audífonos cuando estén haciendo ejercicio, caminando. Escúchenme. Porque de pronto comienza a cambiar algo en ti, como muchas personas me lo han dicho aquí en comentarios. Y en el momento en que tú te empoderas, esa persona vuelve a sentir la atracción emocional que perdió hacia ti por exceso de ti. Porque se sentía segurito o segurita de que tú ibas a estar y que te iba a recuperar. Muy pocos casos, los exes terminan una relación no estando seguros que cuando quieren, regresan. Y que esa persona, o sea, que tú los quieres más de lo que ellos te quieren. ¿Y sabes qué? Vamos a demostrarles que están equivocados. ¿Cómo les vamos a demostrar que están equivocados? Que aprendas a amarte a ti. Que aprendas a amarte a ti. Puedes quererlo muchísimo, pero no más de lo que te quieres tú. Puedes querer, puedes desear estar íntimamente con esa persona. Puedes desear incluso caminar de la mano. Puedes desear hacerle el amor con todas tus ganas, con toda tu alma. Pero antes te tienes que respetar tú. Y para eso está mi evento, cabrona. Ahora, quiero que todas se registren. Vamos a estar juntas en esto. Regístrense, no hay excusas. Es gratis, ahí las quiero. Y yo voy a seguir haciendo cursos para ustedes. También para mis amigos. Aguántenme tantito. Primero las damas, luego van ustedes y se los prometo. Soy de palabra. Pero quiero que ustedes me escuchen, por favor. Que me den el beneficio de la duda. Deja de llamarle. Deja de buscar excusas. Deja de responder a ese primer instinto que de pronto de la ansiedad le mandas un mensaje de la nada cuando llevas perfecto haciendo tu contacto cero. Y ¿sabes qué? Tanto más te tenía segura o seguro esa persona, más va a tardar que las hormonas de la ansiedad se eleven y comience a extrañarte. Eso es químico. Deja que todo su cerebro, los químicos, las hormonas, hagan todo por él o por ella. Y sí, dale un estate quieto. Postea una foto en que te veas muy sexy. Claro que sí. Sin ser vulgar. Pero sí sea atrevida o atrevido. Hombres, pónganse guapos. Cámbiense el look. Ustedes también pueden. Posteen su felicidad, no su infelicidad. No hay nada más atractivo que una persona llena de amor propio. Entonces, en esta sesión, yo los quiero ayudar a que entiendan que todo lo que hace o dice esa persona cuando deja la conexión no es real. Aunque diga que no te quiere, aunque ande con otra o con otro. Aunque diga que duda de ustedes, lo que sea. No le creas. No le creas. Pero cree en ti. Cree en lo que tú sembraste. Aléjate, aléjate y dile, ok, te voy a enseñar lo que es la vida sin el placer de tenerme. Esa es la actitud. Y así te quiero. Y así te quiero. Mujer poderosa, te veo en mi evento 13, 14, 15 de junio. Por favor, inscríbete. Habrán más sorpresas para ustedes. Escuchen mi podcast. Y muchas, muchas gracias por estar aquí conmigo. ¿Cómo les puedo decir que los amo con toda mi alma?